y empezamos con él no sé qué marcha este doble este pero vamos a ver cómo le va a mi trenes hito mi pablito con mi estimado compañero y amigo félix maestro del tetris contra la banda de jalapa burgo y lingalex bueno no sé si lingalex de jalapa no no como voy a saber y bueno vamos a ver cómo empieza este macho vamos a ver cómo se desarrolla vemos que pablo tiene un poquito de dificultad para lograr llegar al stage vamos a ver si logra regresar al sano y salvo su compañero lo puede ayudar ay wey 44 esto es cierto el chango está aguantando un chingo pero es típico el chanito no vemos que este de burgo está marchando un poquito los más atrás vamos a ver si pablo puede que hacer con eso y palutena logra terminar con la stock de mi estimado ablins y vamos a ver si félix puede lograr algo para mínimo emparejar los stocks un chango cargando el neutral bing como que eso no me daba un buen espina en dobles pero bueno y no sé qué chingada madre pasó y que se murieron los dos de los de los de los de los estaban prestando atención pero no creo que no vi qué pasó y si no vi que le pegó pero bueno debido a este intercambio de stocks parece que la situación vuelva a estar tan y ven como puede ser vamos a ver quién logra obtener la ventaja de nuevo observando de pero cabrón porque que te refieres y hasta cerca de la pantalla así así como veis así estoy cuando esté observando manches de mil y algo así por el estilo lo que siempre hago y cuando no hay siempre me duermo te he visto manches de limpiar el tal y ese bato pero pero no 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 viéndoles jugándolas jugándolas no jugando también si me jeteo un poquito no sé por qué pablo decidió cargar su vida en lugar de ayudar a a félix y estuvo a nada y de lograr este salvarle a la vida pero bueno pero no te convence el mato te convence tu compañero basura vamos a ver si la sesión de entrenamiento vamos a ver si la sesión de entrenamiento con 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 freire a la verdad algunos frutos y vemos que no logra conectar ninguno es para que estoy a pablo neutral b un metro de la eléctricos de léctricos ajá se le cargó a eftro cargada de estroves terví siendo que pablo debería ser un poco más paciente con sus ataques se está rociando está si está rociando bastante a la madre bueno pablo te puede hacerle un coma muy maníaco si se lo si se lo permiten hoy lo quieren cambiar en un cuidado y vemos que pierde la primera stop hacer un mover esto vamos a ver que van en los chamacos como viste el macho mi estimado que el chile casi me estaba viendo bien es que la neta si se pasaron de lanza de si estaba un poquito pesado vamos a ver que estación llevan por qué piensas que eso es colson pero por qué piensas que son pero vemos que félix está probablemente pensando en cambiar de personaje vamos a ver si se queda decidiendo por un un inkling o algo así no parece que nos regresamos a los básicos con mar vamos a ver si logra conseguir este macho a veces así se tornan los todos de dos contra dos siempre estuve y tú a one big one one big one dual o sea que es uno contra uno pero cada uno está en su pedo no lo cual él depende depende de los así la habilidad en singles de cada uno es muy buena ese plan puede funcionar pero si requieren apoyo uno del otro pues vaya eso siempre es siempre es de mejor ayuda porque dices como son de y luego yo le dije avísame cuando estés listo y no me dijo nada y nunca regreso ni que bueno ya fallaste a fallo es que es que te juro que ese día que fue con sol y dije oye ni con alain ni con a mí o sea ni con esos individuos me he sentido tan mierda cuando dobles que contigo pobrecito de xm lo estás arrastrando el de hecho de hecho sabe ese día que fue que me me cambié me puse con dex y que hoy con dex güey es que dex dex y vaya me ve con jugar dobles es también ver al tu compañero nada más es hacerte pendejo y pegarle a los dos tiritas si se yo si se por eso te digo no güey ayer jugando conmigo oye ayer jugando conmigo oye ayer jugando con esta ultima eeeh sepiro o sepiro no doble de algo pero no se tu este toni no mames eso me hubiera dado mucha risa es una pendejada pero es un partido suyo no 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 se no se me viene a nadie kazuya y que kazuya y kazuya ah que puto asco que bueno que no pasaron en stream hubiera apagado el micro güey la neta dex digo asco la verdad mas que nada porque esta carreron porque no se va a perder y si te lo miras que tu tienes y güey ah si ah fíjate a el félix bueno vemos que probablemente félix vaya a ganar esta match porque tiene la ventaja de stocks y aunque esa situación no le puede ayudar mucho vemos que pablo toma el stock vamos a ver si logra conseguir logra considerarlo yo siento que si si este de de pablo hubiera quedado un poquito más stock se hubiera quedado un poquito más el el mar para que le hubiera apoyado y no se hubiera quedado esta situación no alguien que lo hizo junto alguien que lo hizo junto alguien que lo hizo junto no pudiste haber esperado que hubiera acabado la mancha es que hay banda que luego se dice todo junto todo junto y yo va 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 pinche pablo la ganó el equipo jalapa felicitaciones es es y 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